Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de cuánto cuesta montar una rosticería aquí en México a diciembre del año 2021. Si ustedes ven este video en el año 2022, les recomiendo a los precios que les voy a dar subirle un 5%, quizá un 8% debido a la inflación anual que tiene este país. Voy a dar estos precios en pesos mexicanos, pero aquí va a aparecer en la pantalla en dólares para quienes no viven en México que tengan una referencia más exacta en una moneda más universal. Empecemos por el corazón del negocio de rosticería. Lo primero que necesitan comprar para un negocio de rosticería es el horno rosticero. Existen varias marcas en el mercado. Algunas son marcas reconocidas y otros hornos ni siquiera tienen marca. No he visto qué marcas son. Pero en general podemos definir todos los hornos que se venden en dos categorías principales. Los hornos de 27 pollos y los hornos de 48 pollos. Les voy a dejar acá las imágenes de los hornos de los que estoy hablando. Son hornos de gas. La diferencia principal es que uno solamente tiene tres varillas en las cuales teóricamente se pueden agregar nueve pollos en cada una. La otra tiene, si no me equivoco, ocho varillas puestas en dos platos. Esos hornos son más grandes, más voluminosos y pueden tener obviamente una capacidad superior para 48 pollos. ¿Qué conviene comprar? Eso va a depender de las características de su negocio en particular. ¿Dónde van a montar ustedes su rosticería? Ustedes tienen que tratar de hacer algún tipo de estudio de mercado para decidir qué cantidad de pollos van a vender al día en ese lugar. Ya que no es conveniente comprar un horno de 48 pollos si van a vender menos de 30 pollos al día. Por ejemplo, el horno de 27 pollos fácilmente pueden hacer dos tandas de pollos en el día. Con el de 48 también fácilmente pueden hacer dos tandas de pollos. Pero no es conveniente utilizar un horno tan grande como el de 48 pollos para hacer una cantidad muy inferior. Ya que van a gastar más gas por el volumen que tiene el horno y más electricidad por la parte mecánica que está trabajando que es mucho más grande que el de 27. Así que ténganlo en cuenta. Tienen que tratar de hacer ustedes un estudio de mercado y decidir. El de 27 pollos cuesta, por lo menos el de la marca Balmex, cuesta 30 mil pesos mexicanos. Eso es lo que nos costó a nosotros, incluido el envío. Si no me equivoco, los hornos de la marca Balmex se fabrican en CDMX en la Ciudad de México. Y en este caso lo enviaron hasta la ciudad de Guadalajara. Y con el envío incluido costó 30 mil pesos mexicanos. Nosotros de ahí, de Guadalajara, lo trajimos en nuestro carro hasta aquí. En el caso del horno de 48 pollos, tengo entendido que el precio ronda los 70 mil, 75 mil pesos mexicanos. Y esto no está incluido el gasto de envío. Así que depende de dónde se encuentren ustedes es el costo del envío. Obviamente el costo del envío puede superar los 4 mil pesos mexicanos. Principalmente para un horno de 48 pollos, ya que es mucho más grande y voluminoso. Un dato que tienen que tener en cuenta, 30 mil pesos el de 27 pollos. 75 mil pesos más envío el de 48 pollos. Segundo componente muy importante en una rosticería. Un refrigerador horizontal. Estos refrigeradores que generalmente son como cajas rectangulares. Este refrigerador es de 7 pies cuadrados y tiene una capacidad, que ya lo hemos comprobado, para meter 60 pollos. Es suficiente para nuestra producción actual semanal. De todos modos, si aumentamos nuestra producción o si nuestras ventas aumentan, podemos hacer en vez de una orden, hacemos dos órdenes por semana a nuestro distribuidor y seguimos utilizando el mismo refrigerador. Ahora, si van a comprar un horno de 48 pollos, van a tener que comprar un refrigerador más grande. Por ejemplo, los de 11 pies, que cuestan un poco más de los 10 mil pesos mexicanos. Así que, segundo dato a tener en cuenta, el refrigerador. Es muy, muy importante un refrigerador para guardar los pollos. Tercera inversión muy importante en una rosticería es una mesa de acero inoxidable. Nosotros hemos comprado una mesa que mide 1 metro 10 de largo por 60 centímetros de ancho por 90 centímetros de altura. Esta mesa es del tamaño ideal para trabajar. En esa mesa, primero la usamos para marinar los pollos un día antes. Luego, los pollos marinados los metemos en el refrigerador horizontal. Y al día siguiente, utilizamos la misma mesa para meter los pollos en la varilla para luego meterlo al horno. Cuando los pollos ya están cocinados, los sacamos del horno y los volvemos a poner en la misma mesa para poder sacarlos de la varilla. El costo de esta mesa. Al menos en Guadalajara, si lo buscan, por ejemplo, en Facebook, pueden conseguir estas mesas de acero inoxidable por aproximadamente 1.500 a 1.700 pesos mexicanos. Si la compran en lugares especializados para cocina industrial, los costos suben mucho. Llegan a los 6.500 pesos mexicanos. Supongo, porque no las he visto en persona, supongo que esas mesas tienen ciertas mejoras. Por ejemplo, quizá la lámina de acero inoxidable es más gruesa. Quizá creo que también tienen ajustes en las patas. O sea, tienen unos como tornillos en las patas para poder ajustar cada una de las cuatro patas para nivelar mejor la mesa. Tienen ciertas mejoras que hacen que suba el precio de una forma bastante estrepitosa. Pero bueno, necesitan una mesa de acero inoxidable definitivamente para poder trabajar ahí con el pollo crudo. Y luego también cuando ya está el pollo rostizado, ponerlo en la misma mesa para poder separarlo de la varilla, cortarle la hilaza, los hilos con los que estuvieron atados a la varilla y poder trabajar más cómodamente. Y básicamente esos son todos los componentes que hacen falta para montar una rosticería. Ahora, es conveniente que además del horno rosticero también tengan una estufa de cocina, ya que en esta estufa de cocina pueden preparar otras cosas que pueden agregarle luego cuando venden el pollo. Por ejemplo, pueden utilizar el pollo que no se vendió ese día para deshebrarlo y luego hacer tacos dorados o flautas que también se venden mucho en las rosticerías por lo general. Así que es muy conveniente comprar una estufa de cocina. Una estufa de cocina puede costar desde los 5 mil pesos mexicanos hasta más de 20 mil, dependiendo del modelo, dependiendo de muchas características. Nosotros compramos una que su precio oficial era unos 15 mil pesos mexicanos. Lo compramos durante el Buen Fin en 10 mil pesos mexicanos, a 18 meses sin intereses, muchas ventajas. Así que aprovechamos las ofertas del Buen Fin para comprarla entonces en 10 mil pesos mexicanos. Una estufa bonita, grande, que tiene 6 quemadores arriba, tiene un horno bastante amplio para hacer también otras cosas. Así que es otra de las cosas que les recomiendo que tengan una estufa para hacer otras cosas que puedan ofrecer. Necesitan también una licuadora para preparar una salsa. En este caso hay una gran variedad de precios, quizá desde los 500 pesos hasta los más de 2 mil, dependiendo de la marca y la calidad, pero cualquiera le va a servir. Quizá una muy económica no les va a durar mucho tiempo, pero pueden empezar con algo económico y luego van avanzando. Así que también hace falta eso principalmente para preparar la salsa. Que van a vender junto con el pollo rostizado. Bueno gente, esto es más o menos un resumen de las cosas mínimas, básicas, que necesitan para montar una rosticería. Obviamente hay mil cosas más que tendrán que implementar en el futuro, pero con eso básico ya pueden empezar, como lo dijimos nosotros. Los voy a dejar ahora con algunas imágenes de nuestra rosticería. ¡Gracias! 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 Les voy a mostrar ahora cómo preparamos el pollo rostizado ya para entregar a los clientes! A ver si podemos poner esto aquí un momento. Vamos a sacar uno de los pollitos. Hemos comprado estas bolsas que son como de un plástico, pero como metalizado. Se puede ver aquí. Y aquí es donde vamos a poner el pollito rostizado. Lo sacamos del horno. Aquí ya están preparados. Los que están preparados los dejamos abajo. Este es el pollito. Y lo metemos en la bolsa. Esta es una bolsa plástica, pero como metalizada, ¿no? Para que conserve el calor. 150 y 80 la medio pollo. Ahora, ¿vale? Sí. Muy bien. Acá tenemos el pollito, entonces, dentro de la bolsa. Ahora, me saco este guante que no lo necesito para los demás. Ahora lo ponemos dentro de una bolsa plástica. Como esta. Así. Y le agregamos del refrigerador. Agregamos una bolsita con esta ensalada. Y una bolsita con salsa. Entonces, eso es lo que entregamos. El pollo rostizado completo con una bolsita de ensalada y una bolsita de salsa por 150 pesos. O puede ser medio pollo con mitad de porciones de los demás por 80 pesos. 4 de la tarde, 50 minutos. Terminamos por hoy. Ya terminamos también de limpiar todo. El horno ya quedó bastante limpito. Listo para la próxima rostizada que va a ser el viernes. Por el momento, miércoles, viernes y sábados son los días que estamos abriendo. El día de hoy hicimos 18 pollos. Se vendieron 16. Nos comimos uno. Nos sobró uno. Así que estamos bien. Y todavía hay mínima posibilidad de que pase alguien más y se lleve el último pollo. Hace 10 minutos se vendió otro. Así que es posible que logremos vender el que falta. Y si no, lo guardaremos para nosotros. Pero bueno, al menos lo calculamos bastante bien. Por ser un día en la mitad de la semana. Y sin la experiencia de saber si lo íbamos a vender o no. Se vendió prácticamente casi todo, ¿verdad? Solamente nos sobró uno. Aquí está nuestra banderita. También acá con la Cuatrimoto hicimos una modificación. Si recuerdan algún vídeo anterior donde puse que puse un reproductor de MP3 pequeño. Acá que funciona con batería. Conectado a este megáfono. Ahora instalé este otro. Este lo venden en el Mercado Libre. La ventaja que tiene este es que tiene mucho más potencia. Tiene 30 watts de potencia. Y funciona con 12 voltios. Así que le saqué un cable. Y este cable lo conecto aquí. A un costado de la moto. Se conecta directo a la batería. Y comienza a sonar. Bueno gente. Eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que la información que comparto con ustedes sea útil. Para quienes quieran, por ejemplo, emprender un negocio. En este caso, un negocio de rostizaría. Ya que más o menos les doy toda la información básica. Con la poca experiencia que tenemos acumulada. Recién van tres días de trabajar en este negocio. Pero esperemos que esta información sea útil. Para quienes están pensando en poner un negocio similar. Les mando saludos. Y nos seguimos viendo en próximos vídeos. Bye. Bye. Bye.